La periodista Colombo Española fue dejada en libertad en algún lugar, entre los municipios de Teorama y San Calixto. Ocurrido el hecho, se conoció la primera imagen en libertad, vestida de negro y con botas pantaneras. Me fui voluntariamente, efectivamente yo había quedado pensando que iba, ellos me habían quitado un equipo, me lo iban a devolver, y yo pensé, bueno, pues que me lo devolvían y conversábamos y yo seguía para ti, y no, la sorpresa fue que me secuestraron, me pusieron la ropa, me quitaron lo mío y dijeron, ahora se queda con nosotros hasta que veamos, unos días, dijo, unos días. La reportera, quien había comunicado a sus superiores que viajaría a la zona para hacer un trabajo periodístico, estaba secuestrada desde el pasado sábado por guerrilleros del ELN. Un comunicado que han dado, yo le he dicho, mi periódico en España, por ejemplo, no lo publica, nosotros no publicamos comunicados así. Digo, yo se lo daré a los colegas, el que quiera hacer la fotocopia lo haga y que no, pues que no lo haga, pero yo, mi periódico, por ejemplo, no lo publico. Hernández, quien fue entregada a una comisión de la iglesia y la Defensoría del Pueblo, aseguró que los guerrilleros liberarán en las próximas horas al periodista Diego de Pablos y al camarógrafo Carlos Melo, equipo periodístico de RCN que fue plagiado cuando viajaba a la zona. Hernández permanece en Ocaña y en las próximas horas será sometida a exámenes médicos.